Lo que me motivó a estudiar filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras fue la experiencia transitada en el secundario con una profesora del departamento. Allí ella pudo abrirme un mundo totalmente nuevo, donde podía cuestionar críticamente los problemas sociales, también desarrollar la capacidad para interpretar el pasado, entender el presente y saber el futuro, así como también cuestionar la existencia, los problemas humanos y el mundo. La salida laboral de una persona que decide estudiar filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras puede ser tanto en la educación secundaria como en la educación universitaria. También puede ser el campo de la investigación en organismos internacionales, nacionales, centros de estudio o sociedades de estudio. Y también hay un campo laboral nuevo que es de la filosofía aplicada, que consiste en consultorías filosóficas, pueden ser individuales, de grupos o empresas, como sí también los cafés filosóficos que se han estado desarrollando en este último tiempo en Mendoza. Las tres mejores cosas que tiene estudiar filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras es que el departamento de filosofía tiene una gran calidad docente en sentido de acompañamiento personal a los alumnos y de la formación profesional que tienen los docentes. Además, la facultad tiene una gran impronta en la investigación y constantemente nos está ayudando para que nosotros podamos iniciar ese camino y a futuro tener una buena salida laboral. Y también actualmente se han renovado los planes de estudio permitiendo una plasticidad y una amplitud para que nosotros durante estos cinco años podamos forjar nuestro propio camino y acorde a nuestros intereses poder formar nuestro futuro. El consejo que yo le daría a una persona que quiere estudiar filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras es que ejerza activamente el rol de ser estudiante, que se involucre en las cátedras, que sea ayudante alumno, que participe en proyectos de investigación, que también se relacione con personas y profesores de otros departamentos, que esté atento a las becas de investigación o de intercambio estudiantil de la facultad, que participen en congresos, en jornadas, en ponencias, en grupos de investigación. Si te gusta la filosofía, pensar críticamente el mundo y poder llegar a transformarlo, ven y estudiar filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras.